Música Con un gran despliegue de talento musical se llevó a cabo la cuarta eliminatoria del concurso de música campesina en el corregimiento de Jamondino, evento organizado por la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Cultura, donde se presentaron agrupaciones de diferentes corregimientos del municipio de Pasto, que exaltaron la alegría y el compás del son sureño, amenizando a los asistentes, quienes gozaron de puestas en escenas novedosas y se dejaron cautivar por las bandas locales. La Secretaría de Cultura, María Paula Chavarriaga, destacó la plataforma musical del concurso como un referente cultural e inclusión para la comunidad, tanto del sector rural como del sector urbano del municipio de Pasto. Asimismo, destacó la alegría de los asistentes. Resaltar la colaboración de cada uno de los habitantes de este corregimiento, quienes se han dado cita aquí en el Polideportivo para apreciar y valorar lo que es la música del son sureño, la música tradicional, nuestra música campesina, de 15 agrupaciones que se han presentado hoy aquí en esta gran eliminatoria. El jurado calificador tuvo en cuenta a la hora de clasificar a los seleccionados del concurso, aspectos como afinación, ensamble, interpretación, letra, desempeño en escenario y aporte creativo. Muy interesante y sobre todo teniendo en cuenta que he estado aproximadamente en 12 años, estando de jurado calificador, observo cómo han evolucionado las agrupaciones. Nuevas juventudes presentan nuevas alternativas, nuevas sonoridades. Lo que es muy positivo, dado que la música tiene que estar en permanente cambio, obviamente sin perder la influencia de lo que es la música tradicional campesina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!